...tanto en la redacción como en el orden en el que me las hicieron llegar. Entonces voy a aprovechar también la oportunidad que me da el día de ayer para al mismo tiempo, pues ahora sí que utilizar algunas técnicas de andragogía y repasar lo visto en la sesión pasada y rescatar algunos conceptos de lo más relevante, de lo más importante que se abordó el día de ayer. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar. La primera pregunta fue, ¿cuál es la relación de nosotros con los servidores públicos? Y bueno, pues entiendo que esto fue un poco en el contexto de lo que se platicó el día de ayer, pero bueno, pues recordemos que la Junta es un órgano desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de México y en el ámbito de competencia de su código, igual en la normatividad que revisamos el día de ayer, que es normatividad vigente, se establece que las personas servidoras públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México, tanto las dependencias, en este caso de lo que nos estamos refiriendo a la Junta como un órgano desconcentrado, pues son considerados servidores públicos y les aplica todo lo que revisamos el día de ayer, toda la normatividad aplicable, obviamente le corresponde y le aplica a lo que es la Junta. Si bien es cierto, y ayer lo comentamos y vale la pena resaltarlo, ustedes son iniciativa privada, no son servidores públicos y no les atañe directamente, bueno, definitivamente lo he revisado el día de ayer y ahorita lo vamos a reforzar y a puntualizar, van a ver ustedes que sí se relaciona, que sí se vincula con el tema, que justamente lo que estamos viendo es sentar algunas bases para que ustedes mismos puedan diseñar sus códigos de ética. Así mismo me gustaría mencionar que pues el objeto de la Junta justamente pues son ustedes, es su cuidado, su coordinación, es decir, ustedes crean de alguna manera, son la razón de existir de este órgano y leyendo yo su misión encontré que dice que la misión de la asistencia privada es a llegar medios que contribuyan a mejorar las condiciones de desventaja de personas vulnerables a través de bienes de propiedad particular mediante instituciones privadas reguladas por el Estado. Entonces ustedes están regulados por el Estado. Contestando más directamente esta pregunta, pues a mí me parece o le interpreto qué relación, cuál es la relación de nosotros, entiendo, instituciones de asistencia privada con los servidores públicos, pues la misma relación que hay con las instituciones y con la Junta. Al ser la Junta, órgano desconcentrado, que está integrado por servidores públicos. Bueno, esa fue la primera pregunta. Después nos preguntan si el código de conducta parte del código de ética. Sí, o sea, aquí la orientación y la sugerencia que les hago es que ustedes primero emitan lo que son las normas, lo que serían los principios, que son como los orígenes, las bases. Después puedan ustedes redactar una serie de valores, acuérdense, alineados a lo que es su filosofía estratégica. Y que una vez que ustedes definan tanto la filosofía, perdónenme, los principios y los valores, entonces puedan redactar ya específicamente pautas de comportamiento, que es que finalmente en el código de conducta se especifica un poco más cuáles van a ser las directrices. Entonces, dicho en otras palabras, el código de ética finalmente va a ser como un documento normativo en donde se van a señalar en términos generales cuáles son los principios y los valores. Es decirlo así, es el qué. Y en el cómo, ustedes van a describir un poco más conductas. Ya no van a describir principios y van a señalar valores, sino que ya van a describir conductas. Ok, dice, ¿qué diferencia hay entre código de conducta y política institucional? Básicamente, una conlleva la otra. Si tú tienes un código de conducta, definitivamente lo tienes que transformar en una política institucional. Ambos documentos están orientados o tienen la finalidad de que estén siendo guías de actuación. De alguna manera van a regular el comportamiento de los integrantes de la organización. Algo que es muy importante, tanto para las políticas como para los códigos de conducta, es que se deben de presentar de manera escrita. Y como lo comentamos el día de ayer, pues estar al alcance. Estos tienen que ser difundidos, tienen que ser del conocimiento de todo el personal. Al igual, tanto los códigos como, en su caso, las políticas. Muchas gracias por las preguntas, muy interesantes. Bueno, hicieron tres preguntas más. Estas preguntas, básicamente, yo las centraría y por eso las puse juntas. Dice, ¿hay alguna guía oficial donde se establezcan los elementos básicos que debe incluir un código de ética, independientemente de la población a la que nos dirigimos como IAP? ¿Existe alguna guía para las instituciones de asistencia privada para elaborar el código de ética? Nos gustaría un formato y una guía de elaboración, contenidos y mecanismos de elaboración. Entonces, si se dan cuenta, básicamente, y creo que lo ponen de forma muy puntual, están hablando de un documento como que fuera un eje rector que pudieran utilizar todas las IAPs y que sirviera como guía para poder elaborar sus códigos de ética. Entonces, como externa, desconozco si hay algún documento por parte de la Junta como tal. No sé si hay el documento. No sé si alguien del área de capacitación nos pudiera confirmar si lo hay o no lo hay. Y de todas formas, pues bueno, comentar que justamente, pues estos esfuerzos en materia de capacitación, de formación y desarrollo que está realizando la Junta para ustedes, pues justamente responden a este tipo de necesidad. No sé si un documento como tal exista ya elaborado, sino mi expectativa sería que a partir de este primer encuentro, de este primer acercamiento, pudieran ustedes contar ya con algunos elementos para poderlo elaborar. Y si en un momento determinado se coordinan entre ustedes, van sumando, van creando esta sinergia y lograr institucionalizar, elaborar ya un documento que tenga este carácter oficial, que pueda ser una guía para todas las IAPs, pues sería sensacional, ¿no? Sería lo ideal. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a complementar lo visto el día de ayer. Bueno, insisto, no es que lo que revisamos el día de ayer, por no ser ustedes servidores públicos, por no, este, bueno, en el caso de la Junta sí, en el caso de las instituciones de asistencia privada no, no es que no les sirva, finalmente es un marco de referencia. Que permítanme decirles que es un marco de referencia excepcional. Créanme que el gobierno federal ha trabajado muchísimo para la elaboración de estos documentos. Están totalmente pensados, planeados, calculados y estén en un contexto social. De hecho, incluso específicamente los principios constitucionales, obviamente que tienen vinculación, obviamente que tienen relación con el ejercicio de las IAPs. No lo dejen de lado. Claro, obviamente yo les diría, si ustedes van a integrar una serie de principios, una serie de valores, la finalidad y parte del objetivo, o al menos en mi estructura de pensamiento, es darles a ustedes un menú amplio de posibilidades para que ustedes vayan teniendo este acercamiento con diversos principios, con diversos valores. Y ya va a ser trabajo, labor de cada IAP, poder apropiar lo que consideren que corresponde, que está más apegado a la naturaleza de sus actividades, a su misión y a su visión, a su razón de existir y a lo que ustedes aspiran más adelante a hacer. Entonces, les decía yo, es un excelente documento, porque además, esto, el código de ética, ustedes lo tienen que poner en un contexto actual. Y este contexto que nosotros revisamos, que bueno, es tanto el federal como el propio de la Ciudad de México, obviamente que en ese contexto de la ubicación de la IAP dentro de nuestro país, dentro de lo que es la Ciudad de México, pues obviamente que es un marco contextual que lo tenemos que tomar en cuenta. Van a ver ustedes, ahorita hice la revisión que ustedes me pidieron, que me abocara a lo que es la ley federal de trabajo. Y van a ver que, totalmente correlacionado, vamos a revisar algunos ejemplos de iniciativa privada y van a ver ustedes cómo los mismos valores y principios que estuvimos revisando el día de ayer, grandes empresas de iniciativas privadas, los retoman y lo tienen. Porque vivimos en un mundo globalizado, y les digo, finalmente esto tiene que responder a un contexto social. De hecho, vamos a revisar ahorita que el Código de Ética está muy vinculado con nuestra cultura, con nuestra cultura organizacional, que no es otra cosa más que un cúmulo de valores, de creencias, de ideales que comparte la gente, y que de alguna manera ya estamos entendidos en el acuerdo que estas guías nos van a servir a nosotros para tener un comportamiento dentro de la institución. Y obviamente yo les decía, este tema se presta mucho, no solamente para tener un comportamiento ético dentro de una organización, sino también como personas. Creo firmemente, lo reitero, fue parte de lo que vimos el día de ayer, no puede haber un desarrollo organizacional si no hay un desarrollo humano. Si queremos mejorar a las organizaciones, debemos mejorar al talento humano. Si queremos tener una organización basada en ética, una organización con una cultura ética, necesariamente tenemos que tener personas que integren, personas, en el caso de la Junta de Servidores Públicos, que se conduzcan apegados a la ética. Entonces, todo lo que estuvimos revisando el día de ayer, definitivamente nos va a ser de utilidad. Y, bueno, hoy vamos a revisar algunos otros aspectos que están totalmente ya enfocados en la iniciativa privada. Y reitero, van a ver ustedes cómo están totalmente en congruencia, no es algo que vaya por caminos separados. Ok, muy bien. Entonces, vamos a aprovechar, a tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Continúo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí quise citar el artículo 23. Dice que, en alguna fracción del mismo, dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a esta ley. Fíjense, esto es bien interesante, porque, bueno, que hablábamos de sanciones y de posibles estar nosotros incurriendo en algunas desviaciones a la normatividad aplicable. Pues, bueno, este concepto de trabajo digno se hace muy, muy, muy importante. Y, bueno, aquí tendríamos que tener otro curso para hablar acerca de esta temática de lo que es el trabajo digno. Sin embargo, está muy vinculado y está muy relacionado. Y dentro de este mismo artículo hablan acerca de lo que revisábamos también el día de ayer, que yo les decía que uno de los ejes primordiales o un foco de atención que el gobierno de la Ciudad de México en este momento tiene son el respeto a los derechos humanos y están basados en lo que es la dignidad de la persona. Lo comentamos el día de ayer. Aquí en el artículo 123 nos hablan acerca de la importancia de tener un trabajo digno y, obviamente, lo que eso conlleva, ¿no? Que se tenga ese respeto, esa consideración hacia los colaboradores. Hablan específicamente de los derechos humanos y están hablando aquí, esto tiene que ver también con el artículo 1 de la Constitución, nuestro primer artículo, en donde se señala, se establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades. Esto lo comentamos el día de ayer. Yo les decía que hay este enfoque que tiene que ver mucho con el tema de equidad de todos los grupos que son vulnerables, que ahorita los acabamos de listar con mayor precisión y que se le está dando mucha importancia también a la no violencia hacia las mujeres. Ese es el contexto en el que nosotros nos encontramos. Si ustedes incluso van a un restaurante, si ustedes van incluso a una estética, que dices, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, imagínense, fíjense cómo está permeando toda esta cultura federal en relación a actos de no discriminación. Si van al estadio de fútbol, ahí van a encontrar ustedes que no se permiten actos de discriminación. Van a encontrar letreros con este tipo de leyenda. Porque, miren, además, déjenme decirlo, o sea, todas estas disposiciones federales y estas disposiciones de gobierno tienen vinculación con la iniciativa privada y muchas de las disposiciones y muchas de las normatividades van a afectar a la iniciativa privada. Definitivamente. Entonces, bueno, para tomarlo en cuenta, para irlo vinculando, para irnos poniendo en un contexto tanto nacional como propio de la Ciudad de México. Respecto a la ley federal de trabajo, ¿alguien me pudiera ayudar apagando su micrófono o no sé si quieren intervenir y por eso la hayan abierto? ¿O los co-anfitriones si me ayudan pagando el micrófono? Muchas gracias. Bueno, pasemos a la ley federal de trabajo. En su artículo 2 nos habla acerca de las normas del trabajo que tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social. Si bien es cierto que la iniciativa privada, cualquier organización, sea pública o privada, están orientadas a la producción, dice aquí este artículo que debemos de tener en cuenta y que debemos de cuidar que haya un equilibrio con la parte de la justicia social y que se debe propiciar un trato digno, un trato decente en todo tipo de relaciones laborales. Entonces, yo busqué los artículos, miren, algo así específico como en el gobierno federal o como en el ámbito del servicio público, específicamente si hay un código elaborado para toda la iniciativa privada, en lo personal no lo encontré. Si ustedes lo tienen, si tienen, hay guías, hay manuales, pero como tal, como existe para la administración pública, uno que existe para la iniciativa privada, no lo hay. De todas formas, acuérdense que en el ámbito de gobierno hay un listado de principios de valores y también está la encomienda de que por la naturaleza de cada organismo, pues se apropien de lo que consideren que se apega más. Entonces, bueno, aquí en la Ley Federal del Trabajo, obviamente en alineación también con la Constitución y lo que acabamos de leer del artículo número uno constitucional, pues nos vuelven a hablar acerca de la dignidad humana, nos vuelven a hablar de no discriminación, nos vuelven a hablar de equidad de género y pues, bueno, aquí están incluyendo algunos conceptos de grupos vulnerables que ustedes atienden grupos vulnerables. Entonces, bueno, evidentemente, pues aquí es importante atender este tipo de orientaciones sociales para que podamos en un momento determinado incluirlo en nuestro propio código institucional para que se vaya de alguna manera formando esta cultura de respeto a los derechos humanos y a la no discriminación. Acuérdense que la finalidad de este curso es darles a ustedes tendencias, orientaciones. No podríamos como tal definir uno para todos, entonces aquí es que ustedes vayan retomando lo que consideren que se apega más a la naturaleza de cada una de las IAPS a las que ustedes representen. Otro concepto que revisamos el día de ayer es también la igualdad sustantiva que yo les decía que tiene mucho que ver específicamente con el tema de equidad entre hombres y mujeres y que se trata de fomentar una igualdad de oportunidad, vamos a decirlo así, y de acceso a todos los derechos. Si bien es cierto que la Constitución no hace una diferenciación entre hombres y mujeres y que se entiende que aplica tanto hombres como mujeres, la realidad es que las cifras son verdaderamente alarmantes, créanme. Hoy en día siguen habiendo mujeres que por el mismo trabajo, por la misma jornada laboral, en la misma empresa, perciben salarios diferentes a los que puede recibir un hombre. Bueno, eso por citar un ejemplo, podríamos poner miles de ejemplos, no me quisiera desviar por esta cuestión de que tenemos el tiempo ya programado y limitado, pero sí decirles que este tema de la igualdad sustantiva definitivamente es un valor que hoy en día se le está dando mucho peso, que estamos apoyándonos en diferentes valores para ir creando sociedades más inclusivas y de mayor respeto de los unos hacia los otros. Entonces, bueno, información para que ustedes la puedan tener a la mano y puedan ustedes considerarla si ustedes consideran que esta es una información o un valor que ustedes pueden o no son de los más importantes de acuerdo a la naturaleza de la IAP a la que ustedes representan y pertenecen. Nada más ahorita pues estamos viendo un poco de normatividad en cuanto a lo que es la ley. Yo me di a la tarea tanto de revisar la ley como el reglamento ahorita les voy a presentar unos artículos que tienen que ver con el reglamento y son más específicos como todos documentos normativos ¿no? En la ley se asientan los principales ejes y en el reglamento ya nos van dando mayores elementos de cómo hacerlo. Entonces, bueno, siguiendo con la ley federal del trabajo en su artículo 3 dice el trabajo es un derecho y un deber social no es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y la dignidad de quien lo presta así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Entonces, fíjense cómo vuelven a mencionar este tema de equidad entre mujeres y hombres hablan acerca de la salud obviamente mucho de la ley también va a hablar acerca de factores psicosociales les decía este concepto de código de ética tiene que ver con tu cultura organizacional porque la cultura organizacional son eso justamente principios valores creencias que compartimos y que al compartirlas así como los seres humanos tenemos una personalidad así las organizaciones su cultura es propiamente como la personalidad lo que le caracterizan lo que hace resaltar o diferenciar a una institución de la otra entonces por eso es que es muy importante considerar estos temas dentro de un contexto social y verlos como algo que permítame decirles y aprovechar justamente que estamos hablando de la cultura organizacional si ustedes ya cuentan con un código de ética o ustedes lo van a modificar pues decirles que la cultura organizacional se forma a través de los años cuando nosotros queremos implementar un cambio en este caso modificar el código implementar un nuevo código pues debemos de tomar en cuenta que estas costumbres están arraigadas y que tenemos que hacer un trabajo para que la gente pueda dar esa transición y dar ese cambio porque se forma a través de muchos años y los cambios pues nos cuestan también nos cuestan también tiempo nos cuestan también trabajo y por eso es que hay que ayudar al personal para que pueda en un momento determinado yo les decía el código no va a ser por imposición jamás va a tener que ser por convencimiento por eso es que muchas de las recomendaciones son que ustedes lo difundan que creen mecanismos eso lo vamos a ver un poquito más adelante ahorita para no desviarme en la normatividad que estamos compartiendo ok dice que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación volvemos otra vez al artículo constitucional número uno y nos vuelven a hablar de los derechos humanos y nos vuelven a hablar de los actos que se pueden considerar como discriminatorios y que ustedes saben que hoy hoy en día tienen efectos legales que no podemos incurrir en este tipo de faltas porque vamos a ser acreedores a sanciones bueno esto lo revisamos también el día de ayer me parece que una de las características que es muy importante en un código es que ustedes de alguna manera también establezcan cuáles pueden ser posibles sanciones o posibles observaciones porque si no lo hacemos se quedaría ahí como un discurso a lo mejor no tenemos una cultura tan apegada a que simplemente si es una política institucional si es un código como tal si viene en nuestro reglamento interior pues la verdad de las cosas en mi experiencia es que a veces la gente no conoce a profundidad ni su reglamento interior ni conoce sus procesos o a veces no están actualizados entonces creo que es muy importante que si haya esa labor de acompañamiento de que no sea nada más un decreto por ahí escrito sino que se haga mucho trabajo a la par y bueno lo comentábamos el día de ayer se tienen que establecer diferentes mecanismos tanto para difundirlo para promoverlo para vigilar que las conductas de las personas que integran la organización estemos vigilando que esas conductas estén apegadas al código de ética ok bueno ese es el artículo 3 en este mismo artículo 3 nos hablan y nos dejan en claro y yo les decía pues tanto la ley como el reglamento nos hablan también y nos señalan que tiene que ver un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia que se debe promover a través de principalmente de la capacitación de la formación de diferentes mecanismos que pueden ser a través de certificación de competencias laborales pues se debe de estar muy al pendiente de fíjense ellos le están dando mucha importancia a estos temas a la no discriminación y a la violencia y hablan aquí que es también parte de los objetivos de la junta y que el día de ayer lo comentamos la parte tan importante de la sustentabilidad miren les comparto ya que estamos hablando de los derechos humanos les decía yo el día de ayer que hubo reformas constitucionales en el 2011 y parte de lo principal de las reformas constitucionales derivaron en que se le dio más orientación mucho más peso a la persona por eso implementaron este concepto de pro persona tiene que ver mucho con esta parte de la discriminación y de la no violencia y en la generación de los estudios de los derechos humanos los estudiosos de los derechos humanos actualmente todavía se consideran prácticamente tres generaciones de los derechos humanos pero hay autores que ya están trabajando y que están abordando una cuarta generación y en esta cuarta generación de lo que hablan es de la importancia de respetar los entornos ecológicos de respetar la naturaleza de tener una conciencia de que vivimos en un mundo globalizado entonces esta parte de la sustentabilidad ambiental lo revisamos como parte de los valores del gobierno federal y pues son muy importantes e insisto por supuesto que lo podemos tomar en cuenta y les decía yo viendo cuáles son las situaciones que actualmente se están viviendo en este mundo tan globalizado hacia dónde va la tendencia y qué son las nuevas culturas que tenemos que ir creando entonces les decía esto hay autores que todavía no manejan una cuarta generación e insisto como tal las lecturas oficiales o lecturas serias que ustedes pueden leer en materia de derechos humanos les van a hablar de tres pero ya se está hablando mucho de una cuarta generación que habla del cuidado del medio ambiente y del cuidado de los seres con los que nosotros compartimos este planeta que son los animales bueno son insisto esto que tiene que ver son valores son valores son las tendencias es a lo que ahorita socialmente le estamos dando un valor y que son aspectos que debemos de cuidar la sustentabilidad me parece que es muy importante bueno tenemos el artículo 132 de esta misma ley y lo maneja como una obligación de los patrones fíjense dice aquí implementar de acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual ayer dentro de los valores que revisamos hablábamos acerca de hostigamiento hablábamos acerca de acoso sexual hablábamos de casos de violencia que se pueden presentar dentro de una organización y bueno la ley federal de trabajo pues nos dice que es la obligación del patrón implementar diferentes acciones diferentes protocolos para que esto no sea permitido dentro de la organización a la que pertenecen entonces no se puede permitir actos de discriminación no se pueden permitir actos de violencia y pues obviamente el código de ética nos tiene que llevar a una armonización ayer alguien en las expectativas decía bueno pues es que el código de ética nos tiene que ayudar a mejorar el ambiente organizacional el clima organizacional por supuesto es uno de de los beneficios que pudiéramos nosotros encontrar evitar una serie de conflictos porque estamos delimitando estableciendo cuáles son las pautas de comportamiento entonces bueno aquí es otro de los artículos que sustentan parte de los de los valores que revisamos el día de ayer bueno en el 133 déjenme quitar esto no me deja ver muy bien acá lo vamos a poner en el 133 nos dice que queda prohibido a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores volvemos al mismo concepto de discriminación aquí nos mencionan los mismos temas género edad discapacidad condición social condiciones de salud religión opiniones preferencias sexuales o estado civil esto es no sé se ha ido modificando si ustedes se dan cuenta estas tendencias se han ido modificando antes una mujer si estaba embarazada podía competir con menos oportunidades contra mismas mujeres que no estaban embarazadas o contra hombres porque se pensaba incluso los casados las áreas de recursos humanos muchas veces sostenían que una persona casada con hijos tenía más necesidad y por consiguiente iba a cuidar más el trabajo una mujer embarazada si iba a ir de incapacidad y bueno esto ya quedó atrás y de hecho si lo he ido notando que estas prácticas se han ido eliminando no erradicado por completo pero si han ido disminuyendo y creo que tiene que ver mucho con este trabajo que ha hecho de verdad lo tengo que reconocer el gobierno federal porque ha creado diferentes normas mexicanas porque ha creado lineamientos porque ha creado protocolos que están cuidando que estas prácticas no se den tanto en iniciativa privada como en sector público bueno dice también que queda prohibido realizar actos de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo y si bien es cierto que aquí estamos hablando de lo que está prohibido para patrones o a sus representantes ustedes ya en su código de conducta háganlo para todo el personal ¿no? ahora sí que no importa incluso ni siquiera la estructura jerárquica aunque bueno ahí importaría porque tendríamos que ver si hay un hostigamiento que sí implica una estructura jerárquica pero el respeto y el acoso el respeto debe existir siempre y el acoso sexual debe eliminarse en cualquier nivel jerárquico bueno permitir o tolerar o sea no debemos permitir ni tolerar actos de hostigamiento ni acoso sexual en el centro de trabajo entonces como no lo debemos permitir tenemos que realizar acciones y me parece que el código de ética puede ser un instrumento esencial para señalarlo para enunciarlo para que a todo el mundo nos quede claro que eso no está permitido y que eso no está tolerado y yo insisto y que de alguna manera tú tienes que ir ligando tu código con prácticas con patrones de conducta qué sí se hace qué no se hace y en el caso de que tú estés realizando una pauta de comportamiento inadecuada ¿qué es lo que va a suceder? la recomendación es que tú lo pongas en tu código que tú señales desde un inicio qué es qué es lo que va a suceder en este caso de que estamos hablando del acoso de la violencia del hostigamiento sexual pues sí te puedes llevarlo hasta otro ámbito de competencia habrán algunos otro tipo de prácticas que sean muy importantes que tú la describas en tu código específicamente de tu IAP y que a lo mejor no tengan una vinculación tan directa como lo estamos haciendo ahorita con estos temas específicamente pero tú internamente estableces políticas y estableces acciones que te lleven hacia alguna sanción o a alguna medida porque si no se establecen medidas yo creo que les digo aquí en México en sí no tenemos una cultura de respetar algo por el simple hecho de que exista parece ser que tiene más alcance más logro más eficacia cuando nosotros señalamos estas sanciones pues les pongo como ejemplo el uso del cinturón por ejemplo el reglamento de tránsito siempre lo ha señalado que debemos tener nuestro cinturón de seguridad ¿qué es lo que pasó? y eso lo podemos haber notado fácilmente la mayoría de nosotros la mayoría de la gente no lo usaba cuando empezaron a detenerte a darte una multa porque no traías el cinturón de seguridad la gente la cultura de usar el cinturón de seguridad pues se incrementó pero no fue hasta que empezaron realmente a sancionar eso me hace recordar ahorita en alguna ocasión tuve oportunidad de manejar un programa de gestión de cambio organizacional y fue un programa a nivel federal ahí obviamente la bandera la llevaba Hacienda y era un tema sobre la ley de contabilidad gubernamental y yo me acuerdo mucho que la gente decía pues Hacienda decía oigan aquí hay multas hay multas económicas pueden haber esto te puede llevar hasta una situación penal y la gente de verdad se hizo a nivel de toda la república y en todos los estados nos dicen no pero no es cierto no pero no están multando pero pues eso dice la ley desde hace dos tres años pero yo nunca he visto ningún caso que multen y entonces era tan difícil esta la aplicación de esta ley porque la gente no veía sanciones entonces bueno esa es la recomendación que ustedes identifiquen cuáles serían los mecanismos óptimos en un momento determinado para saber qué hacer cómo proceder cuando se identifique una conducta que no está pegada a nuestro código de ética que estamos estableciendo entonces es una recomendación que es algo que debe de integrar el código ok en su artículo 134 nos hablan acerca de las obligaciones de los trabajadores y dice que están obligados a observar buenas costumbres durante el servicio costumbres lo refiere así como costumbres por eso les digo esto tiene mucho que ver con nuestra cultura organizacional cuáles son nuestros usos cuáles son nuestras costumbres cuáles son nuestras prácticas que nosotros actualmente yo creo que ese es un buen punto de partida si ustedes hacen un diagnóstico acerca de lo que es la cultura ahí van a poder identificar problemáticas de vinculación de relación pueden identificar prácticas no apegadas a la ética y bueno la recomendación sigue siendo la misma que no lo haga el código de ética no lo redacte una sola persona sino que esto puede integrar al mayor número de integrantes de la organización ok dice que queda prohibido a los trabajadores también acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo actos inmorales lo moral está más relacionado con lo que a mí me parece que es correcto o incorrecto por eso es muy importante que la ética fíjense la moral puede ser a lo mejor una percepción o mis hábitos mis usos mis costumbres que tengo muy arraigadas de lo que me parece correcto o incorrecto por eso es que a veces hay por ejemplo regiones muy específicas culturas muy específicas que tienen usos y costumbres y que a lo mejor pueden diferenciar o variar de otros grupos sociales pero por eso es importante el código de ética porque el código de ética no va a sentar las bases de lo que cada uno piense o tenga alguna opinión respecto a lo que le parece correcto e incorrecto aquí por eso ya son principios es una normatividad que tú tienes que observar y eso va aplicado a todos bueno hasta aquí la la ley me voy a ir a lo que es el reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo porque pues obviamente este reglamento pues por el simple título que nos habla de la seguridad y la salud en el trabajo recuerden ustedes que la salud no solamente es física sino que también la salud integra los aspectos emocionales yo les decía que pues bueno esta parte del estrés laboral es un tema de verdad muy fuerte en las organizaciones mexicanas ok entonces en su artículo 55 dice que para la promoción de un entorno organizacional favorable porque bueno te habla acerca de los mecanismos para que tú vayas creando un entorno organizacional favorable yo les decía bueno ¿qué relación tiene esto con el código de ética? pues el código de ética te tiene que ayudar a crear este entorno organizacional favorable porque acuérdense que nos está dando las directrices de comportamiento de todos los miembros de la organización entonces bueno aquí lo establece como una obligación que tenemos que promover estos ambientes organizacionales de forma favorable sano vamos a decirlo de esta manera y por consiguiente vamos a evitar todo tipo de violencia laboral y para eso dice que debemos de definir políticas para la prevención perdón para la promoción de un entorno organizacional favorable y para la prevención de la violencia laboral fíjense que que de hecho justamente una de las razones de ser o de los beneficios de contar con un código de ética pues justamente es abordar este tipo de temáticas a nivel preventivo no nada más correctivo no nada más para sancionar sino que me parece que pueden ser instrumentos que nos pueden ayudar a trabajar a nivel preventivo entonces eso es digo muy muy importante bueno dice que también que debemos de disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia de violencia laboral ¿por qué señalo esta fracción dos? porque aparte de que ustedes establezcan principios y valores reglas de integridad reglas de actuación o que esto correspondería al código de conducta como ustedes le quieran llamar pero si es importante principios valores código de conducta o reglas de integridad que es la estructura general de lo que debe tener un código de ética si es muy importante bueno ya lo tengo pero ¿y ahora qué hago? si tengo alguna queja ¿qué hago? entonces tiene que crear los mecanismos cada uno de ustedes definirá cómo lo va a ser pongo un buzón muchas dependencias tienen un buzón en donde de forma anónima que tiene sus ventajas y sus desventajas ahorita pues realmente las dos sesiones nos acasan como para el qué ya el cómo ustedes lo van a ir desarrollando y aparte pues primero tendríamos que ver el qué el cómo ya va a ser muy específico de cada una de las jobs pero sí decirles que es muy importante que ustedes establezcan estos mecanismos para que la gente en un momento determinado pueda presentar pueda denunciar un comportamiento que están visualizando que está desviado de lo que establece el código de ética entonces muy importante eso también lo lo veíamos el día de ayer pero bueno vale la pena recalcarlo y pues aprovechando esta fracción dos de este reglamento dice que se tiene que realizar evaluaciones del entorno organizacional esto es muy importante porque bueno ellos tienen aquí condiciones dice centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores y esto tiene que ver para las sanciones esto es importante para una organización de 5 o de 10 no importa nada más que bueno aquí sí el menos de 50 de 50 y más de 50 son diferentes las obligaciones y son diferentes las sanciones pero bueno si lo apegamos o lo vinculamos o queremos rescatar aquí lo más importante para el tema que nos ocupa que es la ética en nuestra institución pues bueno aquí la recomendación es que esto se tiene que evaluar dicen que lo que no se evalúa se devalúa entonces tengo que establecer también mecanismos de control y de medición para saber realmente cómo está este entorno organizacional eso yo les decía incluso si ustedes lo hacen al inicio pues ahí les va a dar las pautas también para decir bueno ¿qué tengo que reforzar? ¿qué hace más falta aquí en mi centro de trabajo? vemos que a lo mejor estoy dando ideas obviamente nada más poniendo ejemplos veo que hace falta reforzar la honestidad porque de repente veo que se está manejando alguna información no tan apegada a la verdad ¿por qué? ¿no? ¿qué es lo que está sucediendo? ¿por qué se está ocultando la información? ¿por qué no estamos siendo tan honestos? ¿por qué no estamos siendo tan transparentes? este diagnóstico les digo es con miras a tomar elementos para tomar acciones no es para para señalar o culpar bueno dice que tenemos que adoptar medidas preventivas pertinentes para cambiar las prácticas opuestas al entorno organizacional ¿qué vamos a hacer? si hay algo que está generando un mal clima organizacional estamos viendo que se presentan actos de violencia ¿qué podemos hacer? a lo mejor me llamó la atención alguien el día de ayer decía pues tú nos hablas de corrupción pero aquí es imposible cometer corrupción qué maravilla la primera vez que oigo que hay esa seguridad en que hay tales condiciones en que no se pueden cometer actos de corrupción pero pues los niveles de corrupción son muy amplios ¿qué tiene que ver conmigo la corrupción? tiene mucho que ver y de hecho ahorita van a ver cómo incluso en algunos ejemplos de iniciativa privada iniciativa privada que pues está todo tan controlado ¿cómo pueden cometer actos de corrupción? sí se pueden cometer actos de corrupción entonces bueno sí tenemos que estar viendo qué medidas podemos bueno este ejemplo lo ponía porque a lo mejor me dicen no hay actos de corrupción oye no hay actos de violencia laboral qué bueno y que no haya pero el hecho de que no haya no quiere decir que no sean importantes y que no sea algo que tú tengas que reglamentar que sí que no entonces bueno insisto son ideas cada uno de ustedes tendrá su propio criterio sus propias necesidades su propio establecimiento de jerarquía de prioridades en relación a la lista de principios de valores que estamos aquí señalando y ustedes sé que con toda seguridad van a elegir los más convenientes los más pertinentes los más ad hoc a cada una de las YAPS ok bueno esto lo comentamos el día de ayer también lo señalábamos que el gobierno federal en el ámbito del servidor público señala la importancia de que se difundan este tipo de de códigos este tipo de políticas porque si los difundimos y la gente sabe perfectamente lo que está permitido lo que no está permitido pues obviamente va a ser mucho más fácil alinear nuestro comportamiento a lo que se espera de nosotros ¿no? a lo que está favoreciendo una cultura de ética y obviamente pues también nos habla que debemos de adoptar medidas para combatir las prácticas opuestas claro que yo les decía ustedes tienen que establecer ahí sí insisto va a haber mucho trabajo específicamente que ustedes tengan que hacer yo les estoy diciendo el que ya como lo hagan ustedes va a ser trabajo posterior pero sí tienen que encontrar ustedes mecanismos para en un momento determinado disminuir y llegar a erradicar prácticas inadecuadas prácticas que no estén favoreciendo o que no estén apegadas a la creación de una cultura ética en nuestros centros de trabajo ok dice que deben de llevar registro sobre las medidas preventivas adoptadas y los resultados de las evaluaciones del entorno organizacional favorable recuerden ustedes que estoy leyendo un reglamento que les aplica y que si llega la Secretaría de Trabajo y Previsión Social si ustedes no tienen esto los pueden multar los pueden sancionar estas son obligaciones que tenemos que hacer cómo llevo yo mis registros de todas las medidas que yo estoy adoptando la Junta por ejemplo puede decir este curso de capacitación con duración de dos horas con la participación de tantas personas es una es una prueba de que yo estoy hablando acerca de la importancia de estos temas que los estoy difundiendo que los estoy promoviendo y que estoy implementando medidas preventivas eso en una auditoría pues si les les puede servir ok en la fracción 6 dice que llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los resultados de las evaluaciones bueno esto ya lo ya lo vimos si perdón se repitió ok bueno hasta aquí lo que yo encontré que estaba más apegado insisto también el tiempo que tenemos es importante tomarlo en consideración es lo que yo encontré que está más apegado en materia de iniciativa privada que les digo pues veo mucha vinculación mucha relación con lo que trabajamos el día de ayer y este no sé si alguien quiere agregar algo poner algo más en contexto doy un espacio para poderlos escuchar no bueno entonces vamos a continuar como el número 3 teníamos el código específicamente del código de la ciudad de México el código de conducta de la ciudad de México pero bueno por esta situación y estos cambios que estamos haciendo que les digo insisto si les sirve si es un modelo excepcional que hay en la administración pública que no lo hay en la administración privada y que nos va a servir pero ahorita quiero darles algunas otras bases y ahorita retomamos ese código no lo vamos a saltar porque es muy importante ¿saben por qué es muy importante? porque simple y sencillamente en ese código de conducta de la ciudad de México ahí les describe en el federal también pero más específicamente el vigente de la ciudad de México que está más relacionado con el 2015 del federal describe estamos hablando de muchos valores hemos hablado de transparencia de legalidad de honestidad de eficiencia de eficacia de sustentabilidad de innovación hemos hablado de muchos valores de muchos principios y aquí lo importante es que ustedes tengan un menú un menú y en el código no solamente los enlista sino que los describe ahí señala su concepto cuando ustedes integren su código de ética va a ser muy muy importante que ustedes no nada más digan no es que aquí fomentamos y creemos en la transparencia es importante que tú le digas qué tú consideras o cuál es el concepto la definición de este valor de ser transparente entonces te lo vas a poner de forma conceptual y después le vas a establecer conductas cuando si yo me estoy comportando de una manera transparente cuando no me estoy comportando de una manera transparente pero entonces retomando el código de ética de la Ciudad de México ahí tiene los conceptos entonces y es un menú muy amplio entonces te va a ayudar pero bueno antes me voy a ir ahorita voy a moverme un poquito voy a ir al tema 4 y me gustaría pues compartir ¿no? en este sentido y siendo concluyente pues compartir conceptos para homologar y para ir todos juntos decir que este código de ética pues lo vamos a entender como un instrumento escrito recuerden ustedes que fija normas que van a regular los comportamientos de las personas que forman parte de la empresa o de la organización para lo cual se va a establecer un conjunto de principios valores y reglas de integridad ayer lo vimos pero es importante reforzarlo que tiene que tener nuestro código principios valores y reglas de integridad eso es muy muy importante tiene por objeto informar a los miembros de la organización qué tipo de conductas están permitidas qué tipo de conductas no están permitidas qué tipo de conductas son las deseadas las esperadas qué tipo de conductas son las que están prohibidas y cuál es en un momento determinado bueno entender creo que esto es bien importante entenderlo lo comentamos el día de ayer que tiene que tener un carácter obligatorio porque si no tiene un carácter obligatorio lo dejo a discreción de la persona si me apego a la legalidad o no me apego a la legalidad ah porque sabes que me han dicho que tengo que ser muy creativo entonces la norma dice tal cosa mi política interior mi reglamento interior mi manual de procedimiento dice tal cosa pero como quiero ser muy innovador y creativo no me apego a la legalidad no a ver si te tienes que apegar a la legalidad y no es que fíjate aquí estoy hablando de dos casos que se pueden contraponer no es que no puedas ser creativo sino que hay procedimientos hay métodos tú quieres hacer modificaciones al procedimiento hay un área específica hay una forma se tiene que registrar tiene que recabar ciertas firmas algo como lo tienes que hacer no es que no te debas de apegar a la legalidad entonces aquí es insisto esto no es a criterio de cada persona esto son normas que van a regular nuestros comportamientos y que debemos de respetar indistintamente en el ámbito de cada una de nuestras competencias en la naturaleza del trabajo que nosotros estemos desarrollando no importa lo tenemos que observar por eso también dentro de las de la estructura que la vamos a ver ahorita más adelante menciona que tú pongas cuál es el ámbito de competencia yo se los puse como una parte de la estructura para que no se te olvide pero tú le tienes que poner en algún apartado del código de ética que aplica a todos en la organización a todos a todos no este no importan los niveles jerárquicos o sea si le tienes que poner en este ámbito de aplicación que es para toda la organización no está por demás bueno entonces compartirles este esta definición vamos a ver algunos ejemplos en iniciativa privada voy a dejar de compartir esta pantalla para compartirles alguna otra pero me gustaría alguien tiene algún comentario a ver en el chat no sé si hayan comentarios o simple sencillamente va a pasar la lista si los coordinadores han estado atentos al chat y quisieran resaltar algo de lo que los participantes han puesto en el chat para no ahorita estar buscando yo no tenemos ningún comentario al momento pero si gustan pueden activar sus micrófonos alguien quiere hacer alguna intervención yo Angie adelante Lupita nada más darte las gracias me has clarificado muchísimas cosas muchos detalles y ahora sé con mayor razón qué es lo que quiero para mi código de ética muchísimas gracias excelente Lupita fíjate que me quedé pensando mucho en ti porque recuerdo que me decías hay cosas que no me gustan y ahorita que iba a pasar yo a la iniciativa privada dije a lo mejor vale la pena aquí está Lupita preguntarle qué cosas no le gustan antes de que vea lo que está aquí o preguntarle después porque vale la pena yo ahorita quiero revisar dos tres de la iniciativa privada pero obviamente necesito y deseo dar un espacio también para lo que ustedes tienen y bueno yo creo que ahí que tú identifiques tus áreas de oportunidad y tú tengas una directriz hacia donde lo vas a orientar me parece que es magnífico créanme de verdad además es prácticamente una misión imposible que pudiéramos realmente sentarnos empezar a hacer una redacción o un esbozo de cada una de las jobs en primera instancia porque la naturaleza de cada una de las jobs que están ahorita participando con nosotros es diversa pero la idea es esa dejarles a ustedes algunos ejes que les puedan ser de utilidad entonces Lupita muchas gracias por tu comentario gracias al contrario alguien más muy buenas tardes buenos días yo soy Regina Velasco de Comunidad Educativa Incluyente nosotros nos dedicamos a parte educativa entonces me encantó muchísimo la plática también me pareció muy interesante todo lo que comentas y de mucha utilidad y solo agregando yo en la parte de sanciones pues nosotros en la escuela lo que se maneja mucho más son las consecuencias entonces pues en ese tenor también ir viendo qué puede ser o sea cuál es la consecuencia un acto que no es agradable cuál es la consecuencia ¿no? a algo que es bueno etcétera entonces bueno pues yo los invito pues como dices es un trabajo bastante pesado el que tenemos que hacer pero pues empecemos con pienso yo que con esta parte de pues de revisar nuestros reglamentos ¿no? de saber cómo estamos en todo esto convocar al personal platicar de ello y creo que de ahí van a salir muchas ideas muchísimas gracias al contrario muchísimas gracias a ti definitivamente sí es un trabajo de mucha labor de muchas horas de estarlo alineando mucho a la filosofía institucional en coordinación con toda la estrategia con nuestra razón de ser pero fíjate que trae muchos beneficios o sea yo creo que definitivamente es un tiempo muy bien invertido y por eso es que también les digo una vez que tú has desarrollado este instrumento pues lo mejor es que tú lo des a conocer ¿no? y yo les decía a veces no solamente publicándolo o entregándoselo a la persona es suficiente porque más allá de la lectura y del entendimiento de lo que significa cada uno de los valores y cada uno de los principios me parece que es algo que se tiene que llevar en el corazón y cuando tú lo llevas en el corazón eso va formando parte de tu identidad y entonces va formando parte de tu cultura y entonces te genera orgullo de pertenencia o sea tiene muchos beneficios entonces como bien lo comentas en la medida que ustedes vayan involucrando a más personas en esta definición en estas revisiones pues siempre va a traer mejores resultados muchísimas gracias por sus participaciones ¿alguien más adelante pueden hacer uso de la palabra en este momento? no entonces asumo que que vamos bien me voy a ir a algunos ejemplos nada más que los ejemplos los tengo pero déjeme ver ahorita porque para compartirlo los abrí a ver acá están pero primero tengo que cambiar la pestaña miren cuál es la idea de revisar algunos ejemplos de que también ustedes puedan conocer la estructura de que ustedes puedan conocer qué es lo que están poniendo qué es qué es a lo que le están dando importancia ¿no? lo que les decía yo ayer en este menú cuáles son las prioridades que ellos están tomando en cuenta en este momento entonces miren por ejemplo este este es Defensa me pareció importante porque es una empresa de iniciativa privada que es muy fuerte no encontré una más allegada a la naturaleza de ustedes que trabajan con grupos vulnerables pero es iniciativa privada y finalmente pues aquí lo importante es como rescatar como la estructura entonces miren si se dan cuenta aquí trae una ellos lo llamaron una introducción pero la mayoría incluso si ustedes se meten a cualquier buscador y empiezan a bajar algunos ejemplos se van a dar cuenta que empieza con un mensaje de la alta dirección en este caso empieza con un mensaje de su presidente habla acerca de los objetivos habla acerca del alcance lo vamos a leer digo la idea es así hacer una revisión muy rápida de la estructura ¿no? nada más como para ver qué es lo que están considerando que integra parte de del código de ética entonces fíjense aquí en este de esta iniciativa privada nos habla de los derechos humanos nos habla del respeto a la dignidad humana no sé si porque está la letra chiquita lo alcancen ustedes a leer pero no pues bueno yo se los estoy leyendo da esta importancia a lo que leíamos en el artículo constitucional número uno habla de principios y derechos fundamentales en el trabajo la seguridad y salud en el trabajo que es lo que acabamos de revisar por parte de la ley federal del trabajo y del reglamento que revisamos fíjense que interesante meten aquí lo que yo les hablaba de la cuarta generación de los derechos humanos que están hablando del cuidado del planeta que tomemos una conciencia de que estamos compartiendo un mismo mundo y que el cuidado del medio ambiente es muy muy importante son insisto son las las tendencias y los contextos sociales entonces bueno aquí esta empresa lo está retomando y después habla acerca de sus recursos y bueno obviamente toda la ley federal del trabajo y obviamente ellos aquí lo retomaron se los resumo muy rápido es como la importancia de cuidar ayer hablamos de la eficiencia y de la eficacia pues tiene que ver también con el cuidado de nuestros recursos ¿no? hablan incluso alguno de ellos yo leí ayer que hablan incluso hasta utiliza esa palabra de austeridad este tema de austeridad no nada más es exclusivo de gobierno hablan ellos de austeridad pero bueno en tanto la ley ya no lo vimos ahorita tanto a detalle pero tanto la ley y en este ejemplo pues nos están hablando acerca de un uso adecuado de los recursos y el cuidado de los mismos ¿no? y que obviamente eso también tiene que ver con el manejo adecuado de los recursos pues también muchas veces con nuestra seguridad bueno dice hablan de la relación que tiene que ver con terceros entonces hablan de los clientes de los proveedores de la competencia fíjense hablan del gobierno y de las autoridades porque les decía finalmente aunque sea iniciativa privada no están ajenas a las políticas públicas entonces bueno pues obviamente saben que hay una vinculación que hay una relación y entre este concepto de relaciones a terceros pues señalan al gobierno hablan acerca de la mercadotecnia hablan acerca de la cultura de la legalidad acuérdense ayer vimos que la legalidad es uno de los principios que se establecen en la constitución de verdad me parece que es aplicable a todas las YAPS este concepto de legalidad aquí lo describen y entonces empieza a hablar y aquí te señala por ejemplo incluso cuáles son las conductas si ustedes después tienen tiempo insisto este o cualquier otro van a ver que este código o el código de ética van a empezar a describir conductas acuérdense tanto por una parte las deseables como las no deseables bueno habla acerca de las responsabilidades y habla aquí de un consejo de administración consejeros fíjense bien importante ahorita lo vamos a ver habla acerca de la bueno diseñala comités de ética obviamente tenemos que integrar un comité de ética y tenemos que establecer sus mecanismos de operación pero porque yo les decía bueno ya tienes tú tu código de ética pero ¿y ahora qué hago? ¿ante a quién acudo? si estoy observando alguna conducta que no es favorable tengo ciertas dudas o incluso por ejemplo yo he visto que tengo un comportamiento impecable y sí me gustaría ser reconocida porque no nada más tiene que ser a forma de sancionar también podríamos premiar también podríamos reconocer la parte del reconocimiento es fundamental en cualquier organización para cualquier colaborador y el reconocimiento no es siempre un incentivo ¿no? puede ser una palabra de lo has hecho bien me gusta este comportamiento te manejaste de forma muy respetuosa fuiste muy tolerante fuiste muy inclusivo en esta junta de trabajo entonces insisto no nada más es para sancionar sino también para en un momento determinado poder reforzar pero algo que sí me pareció bien importante es esta parte de la creación de los comités de ética insisto como referencia como referencias ustedes se van a la normatividad que yo les presenté el día de ayer establece claramente quién es cómo cuándo sesionan cómo lo hacen los comités de ética como una referencia lo pueden utilizar y lo pueden llevar a hacer o sea a hacer la analogía acá a lo mejor te dice son servidores públicos bueno acá no son servidores públicos pero son miembros de la organización a ver dice que se conforma porque así es se conforma con diferentes niveles jerárquicos ah perfecto pues esa es una buena idea yo voy a integrar mi comité de ética con diferentes niveles dentro de la estructura organizacional es más a lo mejor vale la pena invitar a 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 población de las que yo estoy atendiendo no lo sé no pero bueno sí definitivamente son documentos muy bien estructurados muy bien elaborados muy bien pensados y si te sientan las bases incluso de cómo los integras y cómo operan bueno habla entonces del sistema de de cumplimiento ético y y pues en este caso ellos tienen una un sistema de atención a a a las dudas o o a las posibles denuncias o quejas por por una línea telefónica ellos así funcionan bueno pues puede ser una idea no digo cada quien puedes establecer un buzón puedes establecer una cuenta de correo electrónico no sé la por eso les digo ya el cómo dependiendo de sus recursos de tus posibilidades los alcances que tú quieras tener pues ya irás definiendo todo eso pero bueno básicamente era aquí enseñarles pues básicamente con el revisando el contenido temático pues vas a darte cuenta de la estructura y entonces este aquí nada más pues miren regularmente la presentación la hacen en ese sentido hablan un poco de quiénes son cuáles son las bases por qué lo están haciendo cuál es la importancia del código de ética y obviamente la alta dirección es quien emite ese mensaje porque les decía en consultoría en el argor de la consultoría hay una frase que dicen que las escaleras se abarren de arriba para abajo entonces los valores se predican y se modelan con el ejemplo y empieza con alta dirección entonces por eso es bien importante siempre el mensaje desde la alta dirección regularmente va acompañada con una fotografía la mayoría de los que yo he visto tienen estas características aquí habla del objetivo y del alcance voy a ver si por aquí está el alcance rápidamente acá está nuestro código de ética FEMSA se aplica a los miembros del consejo de administración a los colaboradores y a toda persona que actúe en nombre de FEMSA y de sus subsidiarias o sea tú tienes que poner ahí a quién les aplica o a todos los integrantes como tú lo quieras redactar pero sí lo tienes que poner démenme un segundo porque estoy viendo que no conecté mi equipo y se me está acabando la batería perdón por la interrupción rápidamente la conecto listo ok bueno entonces está el objetivo cuál es el objetivo de este código entonces es bien importante que ustedes lo pongan pues fíjense aquí dice establecer los principios fundamentales y las normas que son guía para nuestro comportamiento lo hemos estado comentando esa es la razón de existir de un código y bueno también es una idea que tú puedes retomar cuando tú definas tu objetivo definir responsabilidades dar a conocer que hay una línea de éticas como para les deseas para informarle a las personas también cuáles son los mecanismos en este caso les digo pues lo hacen a través de una línea telefónica bueno entonces fíjense también aquí ellos integraron la misión y la visión me parece importantísimo de verdad en mi experiencia yo les platicaba ayer la gente a veces no la tiene muy identificada y es la razón de existir por la que todos los días venimos a aportar un poquito para contribuir al trabajo en equipo y entonces por esta razón existo y también estoy trabajando para alcanzar mis sueños a futuro y a veces la gente no lo sabe entonces si aprovechamos este instrumento para reforzar nuestra misión y visión pues siempre va a ser de gran ayuda bueno ya dentro de los valores está mencionando déjenme mover esto para acá la integridad y respeto sencillez y actitud de servicio sentido de responsabilidad pasión por aprender enfoque al cliente orientación a la innovación compromiso ayer si revisamos y hablábamos de compromiso hablábamos de innovación ajá de responsabilidad de integridad de respeto aquí interesante meten la pasión por aprender porque ahora los enfoques contemporáneos de administración del talento humano pues te habla mucho de las organizaciones que aprenden entonces esta parte tan fundamental de capitalizar el conocimiento y la inteligencia de quienes integran las organizaciones que por eso le llamaron ahora ya no le llaman tanto recursos humanos sino que le llaman capital humano bueno justamente pues son este es la parte en donde bueno le llaman capital humano porque hubo no me quiero desviar mucho pero rápidamente cierro la idea hubo empresas sobre todo en Estados Unidos que se empezaron a contabilizar y a tener un valor financieramente hablando económicamente hablando mucho más alto dependiendo de la capacitación del conocimiento que sus integrantes de la organización tenían pero pues definitivamente les digo las organizaciones están integradas por personas las personas siempre van a ser muy muy importantes no hay desarrollo organizacional sino hay desarrollo humano bueno entonces ya aquí empiezan a definirlos pero fíjense ya hay letras mayores y lo primero ellos le llaman derechos humanos y ya viene el respeto a la dignidad la parte de inclusión y diversidad que tiene que ver con lo que hemos estado comentando esto no es otra cosa artículo 1 y esto tiene que ver con la igualdad sustantiva esto tiene que ver con la no discriminación de lo que hemos estado hablando los grupos vulnerables y esta es iniciativa privada y los están considerando y pues bueno no quisiera yo ahondar un poquito más pero bueno nada más para que ustedes vean la estructura define que es compromiso con nuestra comunidad a qué me refiero qué entiendo yo por compromiso a nuestra comunidad y entonces van definiendo de alguna manera cómo lo puedes llevar a cabo cómo tú puedes vivir este este valor en este caso por ejemplo es el compromiso con nuestra comunidad y con el medio ambiente ahí se ven unas personas que están contribuyendo están plantando arbolitos entonces aquí te va a dar una definición de este lado tenemos una definición conocemos atendemos y mitigamos los riesgos asociados por el impacto ambiental del uso de energía del agua y de la administración de residuos a lo largo de la cadena de valor de todas nuestras operaciones y entonces qué hacemos pues reconocemos la protección y conservación del medio ambiente como parte de nuestro compromiso social alentamos el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas del medio ambiente en nuestras operaciones y bueno así podríamos leerlo pero entonces te da un valor te define en qué consiste y te da algunas pautas de comportamiento y eso nada más lo estamos poniendo como ejemplo me voy a ir a otro que me gustó cómo empieza incluso fíjense este código de ética es de Telmex y dice el valor de lo que se debe ser y hacer ser y hacer ayer decíamos que una de las preocupaciones del gobierno federal era establecer condiciones obligaciones tanto a las organizaciones tanto a las dependencias como definir directrices y establecer lineamientos muy específicos para la persona o sea yo lo atiendo tanto por parte de la compañía yo lo atiendo también en lo individual tiene que ver entonces cómo voy a hacer cómo me voy a comportar y lo que voy a hacer porque mucho de este código de ética lo tengo que llevar a mi comportamiento pero también a mi toma de decisiones en el ejercicio de mi función cuál voy a cómo va a ser mi mejor decisión por ejemplo un ejemplo de un valor es el bien común cómo con esto yo contribuyo al bien común y no estoy orientada ni preocupada por mi bienestar o por mi comodidad a mí se me hace más fácil no tengo que mi mente tiene que estar en el bien común de los demás sobre todo ustedes que trabajan con grupos vulnerables me gustó la introducción aquí a ver lo voy a ampliar un poquito más después lo voy a tener que cortar para que puedan ustedes alcanzar a verlo si están viendo mi pantalla y si están viendo el código de Telmex ah perfecto bueno volvemos a lo mismo la estructura sigue siendo muy parecida mensaje a nuestros colaboradores cuál es el mensaje y es el mensaje de la alta dirección hacen una presentación definen la misión bueno más bien la transcriben aquí ya está definida la misión la visión los valores y luego hablan de principios empresariales y principios de conducta qué tiene que ver con la empresa qué tiene que ver específicamente con la forma en la que se van a comportar cada uno de los integrantes de la organización y bueno pues aquí ellos establecieron un marco normativo que me parece también que es bien importante que el anterior no tenía un marco normativo pero si ustedes ponen un marco normativo me parece que sería también muy prudente para que la gente también se ubique en un contexto jurídico y pues bueno ahí va a entrar la junta ¿no? porque pues es quien los coordina me encantaría que por ahí entrara la junta pero bueno fíjense pues obviamente menciona la ley federal de trabajo habla de un gobierno corporativo de la protección al consumidor porque bueno aquí lo están viendo acuérdense en un concepto muy integral visto con su relación también con los terceros establecen una guía de conducta para el trabajo entonces empiezan a hablar también aquí en el anterior veíamos que hablaban de una relación con terceros aquí también de alguna manera lo están describiendo cuál es el uso de los bienes de la empresa cuál es el trato con los demás qué tiene que ver con los clientes con los proveedores con el personal cómo me relaciono con la competencia cómo me relaciono con los accionistas transacciones con valores de la de la empresa relación con medios de comunicación insisto por ejemplo les digo esto para ustedes igual a lo mejor no es tan tan necesario algunas cosas aplican algunas no pero son insisto son ideas para que ustedes ay esto no se me ha ocurrido pero sí me parece que es muy importante entonces lo puedo considerar bueno empieza siendo unas consideraciones finales y termina con un decálogo que era lo que les decía ustedes tienen que describir ahí sus principios sus valores y no solamente etiquetarlos sino hacer una definición de los mismos entonces si se dan cuenta esa es como la la estructura aquí otra vez vemos el mensaje de la alta dirección este una fotografía habla acerca de la importancia del código establece en qué consiste este código qué significa para ellos pero pues bueno ya lo habíamos comentado es un instrumento que va a dar las normas hacen una presentación de lo que es Telmex pues a lo mejor ustedes dicen oye pues todo el mundo sabe fíjense qué curioso pero no pues Telmex todo el mundo sabemos lo que es Telmex yo me acuerdo en alguna ocasión que tuve oportunidad de ser servidora pública de los trabajos más dignos que he tenido y de las aspiraciones profesionales más importantes en mi vida y concursé para ocupar un puesto en la Secretaría de la Función Pública y yo me acuerdo que estaba tan orgullosa cuando gané el concurso para mí era así lo máximo y entonces yo le decía feliz a la gente trabajó en la Secretaría de la Función Pública y me decían ¿y qué es eso? ¿y qué hace? entonces bueno yo decía ay como Dios mío no saben no la conocen pero mi mayor sorpresa fue cuando empecé a trabajar con algunos compañeros y no es tan grande que muchas de las no conocemos la naturaleza ni las actividades de cada una de las áreas este que conforman la Secretaría de la Función Pública entonces a veces ni la misma gente tiene ese conocimiento ay de veras nosotros hacemos todo esto les digo esto te llena de orgullo entonces no está por demás ustedes digan en qué consiste cuál es el significado qué es para ustedes aquí un poco de información ¿no? la IAP yo creo que eso pues van a va a ser información que nos pueda hacer más fácil tener este orgullo de pertenencia no siempre lo sabemos no siempre lo conocemos a lo mejor lo estamos obviando y pues valdría la pena no obviarlo ¿no? vean otra vez establece cuál es su razón de ser qué es la misión sus sueños a futuro cómo quieren ser vistos en años posteriores y es este les decía como la misma estructura ¿no? aquí empiezan a hablar acerca de los valores qué significa ellos el trabajo cómo deben de hacerlo dice deben hacerlo con oportunidad nos debe brindar la oportunidad para transformar y para mejorar nuestro medio ambiente en que vivimos vuelven a tocar el tema del entorno hablan acerca de la importancia y del enfoque que tenemos que tener hacia nuestro desarrollo como empresa aquí hablan acerca de un crecimiento fíjense este es el que nos habla de austeridad austeridad como tal en su estricto sentido de la palabra nos vuelven a hablar de una responsabilidad social que yo creo que es muy muy importante y en este ámbito de la responsabilidad social por eso les decía este sí sí hay que ubicarlos en este en este contexto porque contribuimos de alguna manera ¿no? tenemos un efecto en los aspectos sociales nos reiteran este lo vimos ayer también creo que este 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 valor como tal la palabra compromiso la la encontramos en el sistema nacional de anticorrupción es una idea si a ustedes les parece que pueden utilizar ese valor que hace más sentido que otros todos nos van a hacer sentido ¿no? y los valores pues son constelaciones pero aquí definitivamente pues no van a hacer una lista no van a tener que hacer una selección ¿cómo hago esa selección? la sugerencia es que participe el mayor número de personas en esa selección simplemente fíjense cuando la gente participa voy a pensar en la legalidad yo digo no legalidad para mí es importante y formo parte de alguna y entonces cuando yo veo que el código de ética integra la palabra legalidad digo ay yo lo propuse era parte de la aportación que yo tengo me tomaron en cuenta para mí es más fácil si yo tengo esta convicción de que creo firmemente en que para mí es un valor que va a conducir mi comportamiento y lo veo como parte ya de una política institucional ¡guau! entonces sirve en todos esos contextos bueno aquí hablan primero acerca de los valores y después empiezan a describir principios empresariales entonces hablan acerca fíjense esto tiene que ver quiénes somos pues entonces empiezan a hablar del grupo Carso para que también les digo la gente se ubique hablan de la calidad del servicio al cliente de que tengan una vanguardia tecnológica hablan acerca de un aquí también pusieron y anunciaron un marco legal mencionan fíjense dentro de estos principios mencionan el artículo uno constitucional la no discriminación y es gobierno o sea esta parte de bueno pues son políticas constitucionales pero pero sí obviamente sí iniciativa privada sí lo puede retomar la legalidad aquí lo dicen apego a las normas establecidas pero pues no es otra cosa más que la legalidad la no discriminación la integridad bueno ya hablan de un entorno regulatorio que pues ya tiene que ver más con leyes que son específicas para ellos entonces bueno nada más para que ustedes tengan aquí una idea hablan acerca de los diferentes instrumentos y dan ahí un párrafo introductorio con que ustedes hagan una referencia de las principales leyes hay una ley específica en el caso de ustedes a lo mejor también el plan de gobierno de este sexenio pudiera hacer también sentido y bueno aquí finalmente llega y ellos así le llamaron guía de conducta para el trabajo y entonces fíjense cómo empieza por la naturaleza de nuestra industria dada nuestra propia naturaleza que es importante para ellos el uso de los bienes las políticas cómo utilizo los sistemas de cómputo ya insisto esto nada más es como ejemplo para que ustedes vean la estructura bueno hasta aquí cómo se sienten me gustaría bueno pues por el tiempo nada más revisar estos dos no sé si alguien de ustedes ayer me decía alguien con mucho gusto te lo comparto no sé si alguien de ustedes quisiera platicar un poco acerca de la estructura acerca de su código de ética no sé si alguno de los que en este momento nos acompañan se da una situación muy particular en alguna de las jobs en donde no se cuente con con nada de código de ético de ética perdón y en ese sentido ustedes van a empezar un trabajo desde cero no sé si alguien esté en esa situación todos cuentan y van a hacer adaptaciones las adaptaciones tienen una brecha corta o una distancia muy larga de lo que tienen ahorita a lo que ustedes consideran que sería lo ideal cómo cómo se sienten a ver platíquenme un poquito quién me comparte algún código algún estatus buenas tardes soy Luz María Osuna de Camino Abierto este me parece muy interesante todo lo que nos acabas de plantear el día de hoy yo creo que nos ayuda a complementar lo que tenemos nosotros la junta siempre nos pide como parte de de nuestras obligaciones legales tener nuestro manual de de la institución o de la IAP nuestro reglamento interno y dentro del reglamento interno algunas hemos puesto pues este código de ética pero definitivamente sería bueno pues incrementarlo yo no sé si si les interese que les comparta mi código bueno nuestro reglamento interno nosotros estamos especializados nada más en mujeres pero bueno igual como como estructura y preguntar a las personas de la junta que nos acompañan si tenemos que hacerlo por separado o si está bien meter nuestro código de ética dentro de nuestro reglamento interno este esas serían mis mis preguntas y mis comentarios muchas gracias al contrario muchísimas gracias a ti qué gusto saber que están con nosotros y que nos acompañan gracias alguien más preguntas si no hay preguntas asumo que todo hasta este momento ha sido claro y que vamos bien estoy en lo cierto cierto perfecto entonces vamos a continuar muchísimas gracias ok pues prácticamente nos quedan unos minutos para cerrar entonces a ver ya no supe si les puse compartir pantalla creo que no vamos a entonces a seguir con lo que teníamos aquí planeado y entonces ya revisamos algunos ejemplos aquí pues me hubiera encantado revisar alguno este si lo que nos quieran compartir por supuesto que nos sirve les decía yo para hacer un tipo de benchmarking y ya lo que nosotros hacemos es bueno tú tratas con mujeres yo trato con personas adultas mayores entonces bueno pues yo me refiero a esta población tú te refieres a otra pero a lo mejor ahí podríamos ir construyendo entre todos podríamos ir construyendo como diferentes ideas entonces por supuesto que es de utilidad por supuesto que nos sirve obviamente ahorita en este momento el mecanismo que tenemos de comunicación pues es a través del área de formación y desarrollo que son quienes están en un momento determinado pudiendo recibir algún código que ustedes quieran compartir y hacer llegar a los demás incluida a mí sería un gusto un honor poder conocer un poquito más acerca de ustedes y de sus instituciones ok bueno entonces bueno ya así como menudo que les decía yo de lo que revisamos el día de ayer y si algo de esto les puede servir y yo les comento que les reitero que en los códigos en la misma constitución vienen definiciones de cada uno de estos principios de estos valores por el tiempo que tenemos pues no tuvimos la oportunidad de entrar a revisar los conceptos o de analizarlos o de ver cuáles se apropian un poco más a nosotros cuáles hacen más sentido cada una de las de las de las yaps pero eso puede ser este ya les insisto un trabajo que cada uno de ustedes pueda hacer entonces nada más lo quise poner aquí como a golpe de vista de lo que revisamos el día de ayer esto es lo que establece la la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que les decía habla de cinco principios lo manejan como principios no como valores la diferencia entre principios y valores es que los principios son más normas los valores es a lo que yo le doy una cualidad un valor lo que para mí es importante pero estos les decía por eso insisto estos son como más universales cualquier empresa de la naturaleza que sea va a valorar la legalidad la imparcialidad la honradez la eficiencia la eficacia y la lealtad bueno en la que tiene que ver específicamente en la Ciudad de México pues nos habla de otros conceptos austeridad que ya lo vimos en FEMSA racionalidad transparencia apertura responsabilidad yo les diría responsabilidad social este ecológica va en muchos ámbitos del trato digno hacia nuestros colaboradores bueno en este caso si hablan de participación ciudadana pero ustedes pueden también considerarlo obviamente yo tengo la atención a grupos vulnerables tiene que haber una comunicación no nada más es de la institución hacia los demás la comunicación fíjense como concepto como término como tal quiere decir que hay un momento en el que yo hablo y un momento en el que escucho si yo me estoy atendiendo grupos vulnerables tengo que haber un espacio de comunicación de poderlos escuchar para poderlos atender muchísimo mejor y bueno obviamente el término de rendición de cuentas pues siempre también me parece que es muy muy importante pero bueno ahí dejarlo para a su discreción de ustedes lo que consideren que apega más que hace más sentido a las YAPS y bueno nada más lo quise recapitular y ahora sí que dejé yo para para el último lo que es del del gobierno el código de ética de la ciudad de México este ahorita lo vamos a revisar rápidamente pero pues bueno comentar estos son los valores que tiene la junta también estamos les digo extrayendo si algo de aquí les hace sentido ya vimos que esta parte de sustentabilidad en la iniciativa privada también la consideran me parece también obviamente que es muy importante todos los enfoques contemporáneos de administración del talento humano te hablan acerca de la importancia de la innovación y la creatividad la tendencia va hacia allá tenemos que permitir tenemos que fomentar los mecanismos para el cambio el cambio a veces nos da miedo pero decía Iráclito que 500 años antes de Cristo decía ya que la única constante es el cambio entonces tenemos que prepararnos adaptarnos a los cambios y pues bueno me parece que esta parte de ser creativos de innovar obviamente nos llevan al cambio pero el cambio no es malo si el cambio se planea puede ser algo que sea muy bueno justamente es la invitación ahorita ustedes ya tienen algunas ideas de cómo pueden modificar de cómo pueden hacer cambios pero la parte bien bien importante es que una vez que ustedes hagan cambios en ese documento en ese escrito también establezcan acciones para poderlo permear en la cultura bueno los principios rectores del servicio público establecidos como tal en el código de ética de la ciudad de México pues bueno aquí nos dan una lista amplia y les digo ahí están sus definiciones y pues bueno aquí pueden ver que está la legalidad la honradez la lealtad la imparcialidad que acuérdense estos son principios rectores junto con la eficiencia está la economía la disciplina el profesionalismo la objetividad la transparencia rendición de cuentas competencia por mérito eficacia integridad y equidad este tema de competencias incluso pues el conocer es una institución que tiene ya muchos años sin embargo actualmente en la sociedad actual se le está dando mucho peso a la competencia por mérito y por eso es que las personas se pueden certificar en diferentes temáticas para poder certificar sus competencias entonces bueno pues insisto este es un menú si algo de ahí le sirve ahí está el documento en donde ustedes pueden obtener estas definiciones de estos principios o valores bueno estos en la ciudad de méxico ellos los que puse anteriormente los consideran como principios y como valores pues ponen el interés público la orientación que tú tienes hacia tu grupo meta hacia tus grupos vulnerables el respeto es muy importante el respeto a los derechos humanos el respeto a la igualdad y no discriminación términos de equidad de género entorno cultural y ecológico cooperación y algo de lo que no habíamos hablado es de liderazgo pero el liderazgo también es bien 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 importante a lo mejor la gente no lo ve como un valor bueno pues es que es un valor como ya de repente no lo ubico en los valores universales sin embargo aquí en este instrumento jurídico si lo consideran que como parte fundamental de liderazgo me parece yo trabajando en la función pública siendo responsable de la aplicación de encuesta y clima organizacional que se aplica cada año en toda la administración pública les comparto que el reactivo la variable peor evaluada indistintamente año tras año es el tema de liderazgo y es fundamental en cualquier organización si yo lo que quiero es reforzar un liderazgo eficaz que realmente en su palabra como su palabra lo dice liderazgo es una persona que te inspira que te motiva que te ayuda a conseguir las metas que tiene un trato digno que es respetuoso que te integra que fomenta la colaboración la cooperación todo lo que podríamos hablar de liderazgo pues claro que es un valor que lo necesito dentro de mi empresa dentro de mi organización pero bueno insisto es nada más un listado para que ustedes puedan tener algunas algunas directrices bueno para cerrar ya básicamente voy a recapitular lo que hemos estado platicando ahorita y un poco retomado de los ejemplos ya ustedes irán incrementando esta lista en la estructura pues yo les diría la fecha de publicación es muy importante yo he revisado varios documentos y no veo la fecha de publicación ya no sé si están vigentes o no están vigentes y bueno creo que es muy importante que tenga la fecha de publicación que tengan fechas de actualización ajá que los estemos revisando constantemente como vimos que puedan ustedes iniciar con una presentación tanto de la alta dirección como lo que significa lo que representa cada una de las yaps eso me parece que es sumamente importante les decía ayuda a fomentar también el orgullo de pertenencia el ámbito de aplicación de verdad es lógico no 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 es lógico que no se te olvide tú pone ahí a quién aplica a qué grupos aplica a todo integrante de la organización es más a lo mejor yo le puedo poner que cualquier persona del exterior cuando están instalaciones de cierta ya se tiene que apegar a estas normas y pautas de comportamiento y que les están invitados ¿no? pues también igual los puede sancionar también puede haber alguna medida de apremio pero bueno más que nada pues es en el sentido de que pues cuando tú estás ya en instalaciones de la IAP formes seas parte de la organización o no como tal en una estructura organizacional vamos que tienes una relación laboral o como la quieran ustedes llamar este no importa este vamos ya juntos a compartir todos estos valores entonces como tú lo quieras definir como tú creas que son tus alcances pero sí específican de entrada si quieres poner algunos conceptos qué significa la IAP este qué significa si usas algunas siglas la ley federal de trabajo le pones el EFT este qué significa o sea aquí es de alguna manera también qué significa código qué significa conducta qué significa ética puedes poner un glosario también podría ser de mucha utilidad obviamente vas a establecer principios vas a establecer valores ya decíamos vas a hacer una selección y los vas a describir vas a describir también reglas de actuación reglas de integridad le vas a poner código de conducta como tú quieras pero sí es bien importante que definas cuáles son las conductas convenientes y las inconvenientes las deseadas y las que no son deseadas es muy importante también que establezcas los mecanismos de atención de control y de sanción a lo mejor por la naturaleza de cada una de las jabs las sanciones van a ser seguramente muy diversas pero a lo que me refiero a lo mejor hay alguna que digas híjole no encuentro un método de sanción bueno ahí ya va a haber algún trabajo creativo pero sí es muy importante que tú busques alguna forma de que de alguna manera le hagas saber a la gente no solamente qué conductas no son permitidas sino qué consecuencias puede traer si no estamos apegados al código de ética que ustedes estén definiendo mecanismos de atención control y sanción entonces bueno también en estos mecanismos de atención control y sanción es donde entra la creación y la integración de los comités de ética que son muy muy son de verdad muy importantes FEMSA revisamos tiene una línea telefónica me parece que es muy impersonal no sé si a partir de una llamada ellos canalicen a lo mejor ya conociendo el proceso lo vayan a canalizar pero sí me parece que tiene que haber una figura integrada por miembros de la organización que regularmente son electos por votación no es que la alta dirección dice no tú y tú vas a formar parte del comité ¿alguien quiere intervenir? ¿no? ok bueno entonces en esta parte de los mecanismos de atención me parece que es bien bien importante que ustedes recuerden que es de mucha ayuda que ustedes integren un comité y ese comité pues obviamente va a dar seguimiento ese comité puede atender todo lo que comentamos en la ley y el reglamento federal del trabajo que establece que tienes que medirlo que tienes que controlarlo que tienes que implementar acciones entonces ese mismo comité de repente obviamente vamos no se necesita una profesión particular yo empiezo a hacer esta definición de principios y valores y a lo mejor en lo personal el comité parte de sus funciones son acercarse a sus compañeros hablarles compartirles analizar juntos qué significa un valor pensar cómo este valor cómo lo aplicas tú específicamente en tu área de trabajo ahí digo insisto ahí ustedes van a establecer diferentes acciones pero lo importante es que ustedes lo tengan en mente que sí es muy importante que establezcan estos mecanismos las funciones de este de este comité cómo va a operar cada cuando se va a reunir cada cuando va a sesionar cómo va a va a levantar este minutos y puntas de trabajo qué hace con las mismas se las hace llegar a la alta dirección este no sé bueno lineamientos para hacer cumplir el código y tener canales de comunicación por inquietudes dudas o apartamientos del mismo si lo que les decía establezcan cuáles son los lineamientos ¿no? cómo 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 vamos a operar para que yo en un momento determinado pueda tener la posibilidad de de si tengo alguna situación de de acoso sexual de hostigamiento sexual qué es lo que debo de hacer cómo debo de conducirme porque fíjense incluso este este ejemplo que se me ocurrió ahorita tiene efectos legales yo puedo hacer una denuncia en Conapred puedo hacer una denuncia en derechos humanos y me van a atender pero justamente una de las razones de existir o de los beneficios y de las ventajas del código de ética es que se pueda ventilar internamente y que no salga otras instancias jurídicas entonces por eso es bien bien importante incluso que la gente sepa cuáles son las las situaciones que están no apegadas al código de ética y qué debo de hacer cuando yo esté en una situación de este tipo incluso hasta para para modelar mi comportamiento yo recuerdo hay 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 instituciones que que me ha tocado llegar y visitar y de repente ves carteles y y bueno el tema de equidad de género el tema de discriminación el tema este de hostigamiento y de acoso sexual como vimos ahorita en los reglamentos está tan delicado el tema que de repente y así te lo ponen las áreas responsables yo no le puedo decir a mi compañera menos si soy un caballero te ves bien bonita con esa falda cortita bueno esto que dije ya es motivo de sanción de delito ¿cómo? cuidado con eso cuidado con eso entonces digo a lo mejor a mí nunca se me había ocurrido que esto pudiera causar o llegar a una situación que mi compañera lo interprete como acoso sexual y a lo mejor pues nuestras prácticas nuestras costumbres anteriormente lo hacíamos y hacíamos este tipo de bromas y no pasaba nada bueno ahora sí ahora sí pasa y mucho entonces es importante que por eso les digo que la gente lo entienda de esa manera ¿no? un jefe otro ejemplo que recuerdo que viene algún cartelón un jefe que le llega la colaboradora y le dice ya tengo el informe que me pidió ¿lo podemos revisar? y el jefe le dice ¿qué te parece si lo revisamos juntos a la hora de la comida? eso ya es constitutivo de una desviación al código de ética bueno ellos ponen muchos ejemplos es una empresa fuerte es una empresa grande y te ponen así muchos ejemplos de ese tipo entonces hay que tener insisto ¿no? como cuidado para definir este tipo de conductas y la gente lo sepa la gente lo sepa y les digo esto va a generar también cambios tenemos que estar conscientes de eso y que también los hombres yo lo percibo así que no se sientan tan violentados ahora con estas nuevas disposiciones que ya se sienten que porque dice que ya la miré feo ya me puede señalar y me llevan ahorita al ministerio público y ahorita pues ya de como sea ya me detuvieron ¿no? porque la compañera dice que no le gusta como la miré ya llega un momento en que insisto ¿no? pueden ya sentirse violentados pero bueno por eso es importante estar en este contexto estar informados que es una de las funciones que tendría el código muy bien para cerrar voy a dar algunas recomendaciones generales que es un poco recapitulando todo lo que ya hemos dicho pero nada más a modo así de conclusión pero pues por supuesto que me interesa más escucharlos a ustedes en las conclusiones cómo se sienten pero bueno voy a recapitular un poco decirles entonces que es bien importante que si nosotros vamos a iniciar la elaboración o la revisión la actualización de un código de ética pues sí decirles que es muy importante que inicie con la decisión de la alta dirección si alguien de ustedes no corresponde a la alta dirección y tiene la mejor voluntad pero no es apoyado por la alta dirección se van a encontrar con muchas dificultades entonces sí es muy importante que la alta dirección esté involucrada involucrada pero no insisto no nada más ser ellos quienes lo trabajen por eso les digo que es importante que integren un equipo de trabajo y que preferentemente sea de diferentes niveles en la estructura organizacional otra recomendación siempre es tener muy presente la visión la visión y los valores que actualmente estén señalados en cada una de las YAPS otros instrumentos ya lo comentaba una de las compañeras voy a revisar mi reglamento interior sí por supuesto revisen si es que tienen definidos objetivos estratégicos si tienen definidos los reglamentos internos cuál es la normatividad que les aplica a ustedes porque incluso la normatividad en cada una de las diferentes YAPS puede ser diferente hay leyes diferentes hay leyes muy específicas para la mujer muchas se han creado a partir de estos de estos movimientos muchas 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 instituciones en defensa y en la protección de la mujer como también hay leyes específicas para los adultos mayores entonces bueno revisenlas revisen cuál es la normatividad revisen reglamentos internos revisen cuáles son las políticas generales de cada una de las YAPS y obviamente ustedes van a identificar principios y valores que estén más alineados con todos estos instrumentos vale mucho la pena que los empiecen a revisar a lo mejor algo ahí dice de un reglamento interior es que ahí sí de forma más específica te va a definir por áreas o por puestos incluso cuáles son sus funciones cuáles son sus actividades el código hacia la pregunta una participante una compañera la dirigió a la junta por si no la contesté pero ahorita retomo también parte de su inquietud en lo personal yo separaría el código de ética porque el reglamento interior está más vinculado con las funciones con las funciones y las actividades que realizo y el código de ética y el código de conducta tiene más que ver con mi comportamiento con mi relación con nosotros con mi toma de decisión entonces yo lo separaría pero vamos finalmente la recomendación final que les estoy haciendo es que lo alineen y que lo revisen para que estén en total congruencia bueno entonces otro de los aspectos que les recomiendo es que estas reglas de integridad puedan hacerlas ustedes no tan generales sino que se vayan ya haciéndolas más específicas por áreas de trabajo si es que así su estructura organizacional lo permite no sé qué tan grandes no sé qué tan chicas sean obviamente diversidad también en cuanto al tamaño en cuanto a estructura por eso les digo ya va a ser un trabajo de cada quien pero si lo pueden hacer por áreas sería muchísimo mejor que un consejo que les doy es que implementen acciones de sensibilización para los integrantes de la organización yo les decía ayer parte de mi objetivo era hacerles saber qué tan importante es el tema de la ética en las organizaciones qué tan importante es qué ventajas tiene el que puedan ustedes contar con un código de ética entonces este deseo estas ventajas estas necesidades también las tienen que hacer del conocimiento de los demás es muy importante diferentes acciones insisto cada uno tendrá de acuerdo sus recursos pueden ser por medios electrónicos ahorita pues el uso de las tecnologías es un recurso que pues está al alcance de la mayoría de nosotros que no nos implica un costo adicional que voy a imprimir un folleto lo tengo que mandar a la imprenta o sea lo pueden hacer de esa manera y creo que es algo muy práctico comunicación interna cada uno de acuerdo a sus posibilidades pero que si realicen acciones de sensibilización cursos de capacitación pláticas insisto el cómo ya es muy muy amplio muy diverso la recomendación que ya comentamos que integren ustedes un comité de ética muy 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 importante si ustedes consideran que es nada más a través de un buzón bueno la cuestión es que ustedes abran canales de comunicación yo no tengo el suficiente personal estamos cargados de trabajo no sé las razones que cada uno tenga pero abran canales de comunicación puede ser un buzón y que pues en cuanto yo vea que hay algo ahí un buzón transparente puedo yo ir y sacarlo regularmente está con llave para que nadie más más que el responsable tenga acceso al mismo pero bueno insisto estrategias pueden ser muchas pero la recomendación en términos generales es que abran canales de comunicación para que se puedan denunciar actos no apegados a la ética o en su caso solventar o resolver algunas dudas bueno cuando integran el comité van a definir funciones y mecanismos de operación que lo divulguen bien importante que lo divulguen la recomendación para evitar otro tipo de sanciones les decía yo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social particularmente en el en la Ley Federal del Trabajo establece la obligación de los patrones que tiene que apegarse incluso a la normatividad aplicable que aplique pero aparte también a las normas mexicanas y ahora hay muchas normas mexicanas que te hablan de diferentes temas les recomendaba la 30 la 35 la 19 creo que es la 25 la que habla también que tiene que ver con estos temas de la mujer bueno revisen cuál es la que les aplica a ustedes hay muchas muchas normas mexicanas que se han ido desarrollando que se han ido implementando se han desarrollado muchos protocolos hay protocolos incluso específicos para la violencia contra la mujer documentense si ese es el sector que ustedes atienden si no el sector que sea estamos citando algunos ejemplos pero aquí lo importante es yo les decía estas normatividades regularmente te van a señalar la obligación que tienen las organizaciones de difundir y de promover este tipo de acciones entonces la recomendación es que cuando ustedes hagan divulguen esto encuentren ustedes los mecanismos que tengan ustedes que puedan contar con una prueba de que fue informada la persona ¿no? informada necesariamente mínimamente informada porque eso es les digo eso es observable eso es auditar ¿qué ayuda y qué va a permear más a la cultura organizacional? que lleves otro tipo de actividades no solamente de información sino de apropiación de que te dé sentido de que lo puedas entender de que lo puedas realmente que sean prácticas que sean conceptos que sean principios que sean valores que estemos compartiendo con toda la convicción con toda la fe porque de ser así entonces quiere decir que eso ya logramos que se pueda permear en la cultura organizacional la otra recomendación insisto estoy recapitulando pues es que modelen ustedes es bien importante la participación en el modelaje de la alta dirección la alta dirección como empresa vamos a decirlo así como institución pueden tener ustedes un código muy bien definido muy bien elaborado pero si los colaboradores observan prácticas no apegadas a la ética y además se dan cuenta que no pasa nada ya no tuvo mucho sentido aunque lo tengas muy bien redactado tu código de ética entonces por eso es importante el estar propiciando el estar fomentando el estar recordando que hay la necesidad de conducirse en apego al código de ética muy bien pues por mi parte hasta aquí sería toda mi intervención contamos con algunos minutos que pues bueno serían prácticamente unos minutos para contestar la evaluación final que nos quedan nueve minutos pero no me gustaría cerrar sin antes escucharlos y saber un poco acerca de sus impresiones esto los lleva algún análisis algún pensamiento algún sentimiento alguna conclusión quien me comparte cómo se sienten María del Pilar dice muchísimas gracias adelante Guillermo abriste tu micrófono adelante buenos días en realidad yo comenté que la expectativa era poder mejorar perfeccionar nuestro código de ética definitivamente pues porque nos nos hace tenemos mucho trabajo por delante nos ha dado un panorama muy amplio creo que el tema de la normatividad en lo personal fue algo de lo que más me pareció interesante también entre otras cosas por supuesto porque bueno creo que es algo que en un momento dado nos podría evitar también algunas sorpresas a nivel de institución por no conocerlas entonces yo creo que esta invitación a revisar toda esa normatividad y que el centro el objetivo de este código de ética sea precisamente una sana convivencia y que de alguna forma también nos permite estar integrados todos como equipo y conscientes de lo importante que es tener esta convivencia laboral y resaltar la parte humana yo en una institución o en cualquier empresa creo que es algo muy importante que decidimos de tomar usted nos lo hizo lo enfatizó mucho y en realidad me quedo con un con mucho con un buen sabor pero también con mucho trabajo con un gran reto más bien esa es la palabra un gran reto para que podamos rediseñar nuestro código de ética y pues muchas gracias al contrario guillermo muchas gracias a ti y finalmente la pregunta es los conceptos todo lo revisado en estas dos sesiones son de utilidad para esta labor que tú tienes por supuesto claro que sí sí como decíamos algunas aplican directamente al sector público independientemente de eso yo creo que traen mucha esencia que nos puede servir a todos entonces yo creo que si la verdad somos muy precisos inteligentes vamos a poder retomar todo todas las cosas positivas todas las cosas que en realidad nos pueden servir muchas gracias gracias Guillermo aquí en el chat tenemos de Sofía dice muy clara la información y orientación muchísimas gracias dice no puedo abrir micrófono pero muchas gracias por la información y por la invitación para mejorar nuestros códigos de ética sin duda es un trabajo enorme pero dará excelentes frutos así es Olga muchísimas gracias por tus comentarios Jorge nos está compartiendo la liga muchas gracias Jorge en la cual pueden ustedes realizar una evaluación final que pues de alguna manera va a tener las preguntas que hemos estado abordando nada nuevo entonces yo espero que les vaya muy muy bien en esa evaluación Gladys dice muchas gracias Xochitl dice agradezco los aportes que compartió para mejorar nuestro trabajo gracias no al contrario muchísimas gracias a ustedes muchas gracias muy útil la información dice Cristina Lupita bueno ya nos había comentado que ya ahora le queda claro cuáles son algunas modificaciones algunos cambios lo valoro mucho muchas gracias Lupita también por compartir no sé alguien más yo tengo una pregunta esta evaluación que nos está enviando Jorge es la misma de ayer o es otra la de ayer era diagnóstica que prácticamente es la misma porque nos permite hacer una comparación entre el diagnóstico global y el aprendizaje obtenido nada más que el orden de las preguntas no es el mismo pero si es la misma evaluación pero vamos no es que ya respondí la de ayer y no la responda ahora porque la otra era inicial o diagnóstica y ahora es final ajá muy bien gracias a ti Lupita muchas gracias todo muy claro muchas gracias buen día perfecto pues no sé si alguien más quiera comentar no sé cómo se siente díganse que varios de ustedes comentaron que se quedan con esa sensación de mucho trabajo y de repente se los voy a compartir muy abiertamente a mí me da mucho gusto que me digan eso porque yo lo interpreto como que realmente están dimensionando la importancia del tema y del impacto que esto significa y del profesionalismo y de la toma de conciencia del tiempo de la dedicación que ustedes desde antemano están tomando conciencia que le tienen que dedicar a este trabajo entonces a mí me suena fabuloso aunque a lo mejor de entrada parece que estamos dejando mucha tarea pero siempre que un curso te lleva al análisis y a la reflexión y a la acción me parece que alcanzamos objetivos entonces la verdad yo les agradezco muchísimo pues como psicóloga como una persona creyente y firmemente en el desarrollo humano por eso me dedico a la capacitación el poder trabajar con organizaciones con instituciones que atienden grupos vulnerables para mí ha sido un honor la verdad les agradezco mucho el espacio agradezco mucho la invitación a nombre del despacho les doy las gracias por habernos dado esta oportunidad de interactuar y de compartir un poco de información con ustedes y pues quedamos atentos y quedamos a la orden yo espero que realmente ustedes puedan concretar este trabajo y que puedan disfrutar de los beneficios que esto conlleva dice muchas gracias servidores públicos servidores de la de la junta tenemos nuevas ideas para seguir trabajando este para seguir trabajando valores perdón pero es que entró otro y me lo movió así derechos y responsabilidades ok bueno que contesten también les está pidiendo Jorge que contesten un breve cuestionario de satisfacción en el siguiente enlace miren son requisitos que siempre nos piden también nosotros estamos cumpliendo con ciertas normativas como la evaluación diagnóstica la evaluación final y siempre es importante una evaluación de reacción para saber el nivel de satisfacción que ustedes tienen obviamente esto nos sirve como instrumento de retroalimentación para saber si vamos bien algunas cosas que debamos de cambiar entonces pues yo les agradezco muchísimo vamos a cerrar para que ustedes de verdad no les quita mucho tiempo yo creo que la evaluación la pueden hacer de 5 a 10 minutos y la encuesta de satisfacción les tomará otros 3-5 minutos más o menos y para nosotros es muy útil entonces pues agradecerles mucho desearles lo mejor dice Mónica Cortés Hernández de Fundación bueno también nada más yo las gracias gracias completaré el código actual con todo lo comentado hoy perfecto este Mirna pues la verdad es que muchísimas gracias a ustedes les agradezco mucho su paciencia su contribución y pues bueno nada más me resta pedirles que nos sigamos cuidando mucho que Dios me los bendiga y si nos da la oportunidad nos encontramos en una en un nuevo en un nuevo curso muchísimas gracias gracias a usted maestra Angélica este para nosotros fue un placer el haberla tenido en este curso y bueno a nombre de la Junta de Asistencia Privada nuestro presidente y el director de programas asistenciales Carlos López Bosch Arenas hacemos la entrega de su agradecimiento ¿no? por la participación en este tema tan importante no quería dejar pasar sobre todo hacerme presente como Junta en este grupo dado que alguna institución comentó justamente lo que tú maestra ya me ayudaste a contestar de que si la el código de ética formaba parte del reglamento este si son instrumentos independientes sugeriríamos ¿verdad? que fueran tratados de esa manera recordemos que hay muchos instrumentos de corte administrativo ¿no? que si son importantes tenerlos en las instituciones vamos a tener varios cursos de otros instrumentos como son los reglamentos los reglamentos para los empleados los reglamentos para los usuarios de los servicios hablemos de contratos de los manuales que ustedes ya conocen como el de políticas y procedimientos de organización de perfiles y descripciones de puestos si ustedes como son nuestros clientes han tenido ya la oportunidad de cursar algunos eventos de capacitación en estos temas sin embargo lo habíamos hecho como cursos como tal ahorita vamos a dar un giro en este año y vamos a hacerlos tipo taller de tal manera que así como la maestra Angélica nos proporcionó un pequeño manual donde ustedes tengan pues esta oportunidad de llevárselo a casa llevárselo a las instituciones recapitular el tema y poder aterrizar su instrumento de esa forma pensamos hacerlo este año con todos estos manuales y reglamentos que ustedes ya han cursado pero que se habían quedado en esta parte ¿no? en la parte metodológica teórica ahorita ya lo vamos a aterrizar a la práctica ¿no? entonces lo mismo si les pediría por ejemplo aprovechando el escenario en el tema de protección civil acuérdense que es un tema que nosotros como capacitación recurrentemente cada año programamos es importante ¿sí? que quienes ya tengan digamos su carpeta ¿no? de protección civil esta se tiene que actualizar cada año entonces si es importante que pues actualicemos esas brigadas actualicemos conocimientos y sobre todo en esta ocasión vamos a pedirle al tercer acreditado que nos va a dar el curso que nos dé una constancia además de la constancia que emite la propia junta entonces si es muy importante pues que estén atentos a esos tipos de cursos yo les agradezco de verdad mucho a todas las instituciones el habernos acompañado esta mañana y bueno pues nos estamos viendo próximamente mi nombre es Nora Enzástiga y yo soy jefa del departamento de desarrollo y capacitación de la junta y como siempre un gusto estar a sus órdenes muchísimas gracias a todos les vamos a hacer llegar su constancia recuerden por correo electrónico igualmente a usted maestra por supuesto y pues ojalá que nos podamos ver muy pronto que así sea que tengan buen fin de semana con mucho cariño y la verdad muchísimas gracias que tengan estupendo fin de semana hoy es viernes que descanse así es que maravilla descanse mucho y cuídense mucho un abrazo con cariño un abrazo Gracias.